Vamos con la gallita Desde el infinito cielo El mismo creador lo ha dicho Maracaibo es un hechizo Hermoso, bendito suelo Desde el infinito cielo El mismo creador lo ha dicho Maracaibo es un hechizo Hermoso, bendito suelo Esta es la ciudad más bella Que existe en el continente Tiene lago, china y puente Gaita y hospitalidad Tiene el calor y la gente De más alta calidad Esta es la ciudad más bella Que existe en el continente Tiene lago, china y puente Gaita y hospitalidad Tiene el calor y la gente De más alta calidad Fresca está la madrugada Y en la aurora maracucha Una inmensa voz se escucha Es el bardo que emparranda Cantando sus gaitas anda Deleitando a quien lo escucha Y en la bruma restrante Ese maracaibo cuando duerme Y transitura de frente El aroma de su alcalón Cuando doble y grate ve Que la imagen de aquel suriano En la aurora se agiranta Despierta y se entrevence La ciudad del sol amada Cuando la voz adorada De aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta Y a su terruño le ofrece Su corazón en la mano Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un negrosago hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera Yo me siento muy feliz Cantando en un melosao Pues precisamente allí Dicen esta gaita inspirado Yo me siento muy feliz Cantando en un melosao Pues precisamente allí Dicen esta gaita inspirado Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un negrosago hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un negrosago hay que ver Que ahí mismo anima cualquiera Y un negrosago hay que ver